Buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos aquí con Frippella y con Dio Hola chavales, hola chavales, hola guapas Vamos a ti lo que empiezo, cofres, cofres, cofres Pues me han dejado un cofre a mi solo ¿Dónde nos vamos? Venga, si tú vamos nos sigo, sigo Venga, vamos ¿Ayuda? Vámonos, hostia, viene uno con espada, viene uno con espada, corre, por aquí Por aquí ¿Por dónde está? ¿Dónde está? Vamos Para la izquierda ahora, subís por aquí Yo me escondo, adiósito Por la izquierda subís, subís, subís Por aquí Veo que siguen, ¿tú siguen? Vea quien corre Una sandía de mierda, tío Anda, oro y esto Corre Que hijo de puta Mira que te salto Me salto el fuego Es uno que, es, retirada, retirada Vamos a por ello Sí, hombre, no te lo he mandado Retirada Que viene, que viene Que viene Retirada, chavales Que viene Vale, en cuanto entréis a la casa Subís por la escalera Subís por la escalera ¿Qué escaleras? Por la escalera Subís las de esto Subís las de esto Hasta donde lleguen Vale, usa para la izquierda Vale Sí, sí, tú subís las todas ¿Qué le hacemos en moscada? Sí, sí, tú subís todas Subís hasta que se acabe la escalera, ¿vale? Lo estoy subiendo ya ¿Me siguen? Sí, sí, tú sube, tú, sube, tú, sube Pero ¿qué lejos no sigue? Sí, tú subes, tú, tú, sube Yo estoy subiendo también Vale, aquí no hay... Hay romper de arcilla Y veréis, veréis un cultivo Vale, vamos a coger las cosas Vení Se ha estado encima No, aquí esto no No, esos no cojas Es que son trigo Es que cojas uncito Esto es patata Vale, tengo una podrita Las zanarias son mejor Las zanarias son mejor Ahí nazcais Ah, coño, ahí zanarias Sí, porque las patatas Hay que cocerlas Ya, tío Venga, vámonos ya Pero si yo tengo una chuleta Vamos por aquí Ahí hay un cofre ¿Dónde estáis, tío? Aquí Oye, estoy subiendo por las calas Por el paciente de cristal Para arriba de esto Tío, que no me sube Ahora ¿Y a dónde vais? Yo aquí, que me contra un cofre Que un lingote Por lo que tiene uno de hierro Eh, de que tiene el lingote Oh, que están aquí los tíos Corre, corre Retirada Correcito Tío, pues yo me he escondido Que no viene, que no viene Se han ido, se han ido Se han ido, se han ido Vení Volvemos, volvemos Volvemos Esto no pasa porque no tengo la espada Mirad dónde estoy yo Hola Cito Hostia, el vino Me he escondido aquí, tío Me he escondido la mitad de la vida Uy Eh, cabrón ¿Te la vas a jugar tanto, tío? Sí, quiero ver dónde están, cabrón Yo puedo dar al filetazo He con un palazo, tío No, no nos apareamos Es que habremos que quedo todos de las casas Ya, tío Que joven puta Hay cofres que están bastante escondidos Esos a lo mejor Hay algo Sí Aquí estamos El Cito, yo El Dino, gay Guau Aquí tiene que haberlo, mira Ya es de espada, por lo menos Y toma un pantalón de sobra ¿Quién lo quiere, Cito? Yo Ah, no, el de tuya Tena A Dino No lo tiene Yo tengo ¿Dónde estás, Dino? ¿Dónde estás? Yo aquí Con tu espada Tomacito Dino ¿Qué quiero? ¿Qué es? ¿Para qué? Mira lo que tengo Ah, es verdad Que quedo Vale, vamos por aquí Vale, un cofre por aquí Madre mía El cofre Yo tengo un peto Para que lo quiera Yo que no tengo Yo tampoco Ah, está Toma Es que Para el salado a más que graba Igual si él va a morir Venga, hostia Que fe tienes en mí, ¿no? ¿Eh? Que cuánta fe tienes en mí Sí, tío, yo confío en ti Vale, un cofre por aquí Vale, todo pan Potorrias de hierro Tengo una hacha por si alguien la quiere Vale, tengo la hacha ¿Qué necesitas, alma? Yo no hay nada Hombre, yo necesito No tengo nada Pero bueno Yo necesito Pues vení, vení, vení Que tengo la hacha Sube ¿Qué vale esto? Eh, eh Está aquí el tío Está aquí el tío Está aquí el tío Está aquí el tío ¿Dónde? Por aquí, por aquí, por aquí Ah, me pegó Me pegó, wey Me pegó, wey Me pegó Pues espera Me está dando Ah, tío Casi, decito ¿Dónde estás? Muriendo No sé, yo te he dejado Joder Morí Venta ahí, tío Aquí ¿Dónde te? Es que ya Yo me pensaba que erais vosotros ese Y he salido tan confiado Bueno, vamos para arriba, ¿no? Vamos a buscar más cosas, tío Pela Él ha muerto Él ya no existe Me cago en ti, dino Dile a ti Y a ti Mira los retretes Y da ya el citón Puta, vete Que te vayas Es que estoy yo ¿Qué es esto? Un retrete ¿No lo ves? La tapa El papel El papel Eh, que tenéis uno por aquí Tenéis uno Tenéis uno Es que va a matar a mí Es que va a matar a mí Si no mueren, si no mueren tres Si no mueren tres No puede ser, no puede ser Pero ayúdale Ayúdale, traidor Ayúdale, traidor Que va por ahí Dale, dale, ayúdale Ayúdale, dale Ayúdale, traidor Dale, traidor Puto Dani Ah, me ha matado Pero si te estaba Te iba a cubrir, tío Buenas a todos Estamos aquí otra vez Con... Hola Hola chaval El cofre, el cofre Cofre, tío Si aquí el caso de irse Si, te da igual Ya está Cogido para detrás Tuyacito Venga, vamos Si, 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 si Si, si, si ¿Y alguna? Porque aquí hay mucha gente Ah, mirálo, ahí está Ahí Pum Eh, detrás tuyo, detrás tuyo Hostia, espérate Vamos darle, vamos darle, vamos darle Curre, ahora ¿Está viendo el cofre? Que tiene espada Tiene espada No me paga a mí, maricón Coño, si te pones en medio No le da igual Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo, tío Que no, que tiene espada Los cojones, pero mirad lo que tiene No tiene espada Bueno, pues que Mira, tiene oro, tío Empujadme, empujadme Pero es que hay otro ahí Que hay otro ahí, tío Que tiene espada No Da igual Pero lo mata Vamos Vámonos, tío Vámonos, tío Vámonos, tío Vámonos Vamos a traicionar Dino Que antes no traicionar Vámonos Y que yo se traiciono Vámonos, mierda Ocho de la Vámonos ¿Qué hacemos? Vámonos Vamos a buscar el cofre Vamos a buscar el cofre Por aquí No, para estas hojas Que por aquí hay un cofre Por aquí hay un cofre Sí, sí, sí Tiene que ver Este mapa Hay muchos cofres por aquí, tío Mira, mira Ya me encontré uno Tengo Yo creo que el Fripe Tiene el Fripe ¿Qué? Habla, tío Es la versión La que grabo Hostia, mira Tengo un casco Para quien lo quiera, eh ¿Dónde estáis? Yo por aquí En un sitio que hay mucho fuego Hostia, hijo de puta Toma De recompensa Otra espada, chavales Una galleta ¿Tú prefieres galleta? De dos espadas 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 ¿Quién quieres? Yo Eh ¿Dónde estáis? Te veo, creo Es de Fripe De ahí veo a Dino Toma Dino Toma una espadita Toma Y otra parcito Toma Toma una espada Esto no es una espada Sí, pero Es de una hacha Pero no nos quita Le matamos Nos ha mentido, tío Eh, no sé quién Se va a ir ganando ¿Qué hacía? Pues dos contra uno Yo creo que nosotros, ¿no? Eh, espada de piedra Contra dos noobs De, de hacha de madera No sé quién ganaría ¿Qué pedicito? Lee Confirmamos? No sé no Si no sabía ni dónde estoy No sabía ni dónde estoy Noobs Ah, vale Ahí veo el cito Venía a traicionarme Traicionar Noobs No llevamos a hacer nada, hombre Que noobs Y no ha confirmado el cito, ¿no ves? De hecho confirmamos Y no ha dicho Noobs Pero por mi cuenta Estoy mejor solo Que mal acompañado Yepa Aquí hay un cofet Pero ahora Me ha impresionado Pero ahora Bueno, vamos a... Vale, ala Ya tengo más cofet Ya por aquí Oye, mira Pa' aquí hay un edificio Vamos Oye, ahí veo dos nombres Yo soy uno, ¿eh? Ven, pero vamos aquí Algo tiene que haber O no Eh, cuidado, cuidado, cuidado Que viene Ah, que viene full Tío, son dos Escapa Los tengo atrás Estoy atrás de ellos, ¿eh? Ya, estoy Me ha matado a mí también Al free pelai O sea, al Seguen a mí, tío Morió He matado uno, tío Aplaudidme, por favor No te aplaudo Te arrepiento Te lo paga por traicionarme No te hemos traicionado En ningún momento Te hemos matado ¿Qué no dice? Hoy lo estoy abriendo Pero ¿cuántos quedan? No sé Lo voy a ganar yo Lo voy a dedicar Si gano No paro No paro de grabar Te dejo Aquí Espequeándote A ti A ver Que pasa Venga Que Este es un campeón ¿Vale? Tete Hostia Mira 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 Los nombres Que hay Hostia Tiririri Retirada Tío, que son muchos Pero estarán en guerra ¿Dónde están? 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 Sí, se están pegando Vale ¿Dónde están? ¿Son? ¿Cuántos? Son cuatro Cuatro Pero se están pegando Entre ellos O sea, tío Pero es que como bajo Ya hay ahora ¿Voltea a romper tierra? No se puede romper Es verdad Mira aquí un cofre User join your channel User join your channel No hay nada Aquí entra la gente Y sale cuando quiera ¿Quién era? El chelo Eh, mira aquí le he dicho el chelo Que no entre Fuera de la S ya Hostia Vale Decidme si vienen Por fin Sí, sí, sí Los tienen detrás ¿Sí, no? ¿Vienen? Your channel was edited ¿Y el chelo guardado? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí un cofre arriba Eh, flipela Cofre arriba ¿Dónde? Aquí Del camión este Que tienes detrás Sí Ahí, ahí Pero como estuvo Eso ya es cosa tuya Hay otro Hay un personaje ahí arriba Un tío ahí arriba Míralo, míralo Ya ves Está full equipado Ten cuidado Tienes espada Yo también Y arco ¿Qué vas a hacer? No había nada en el cofre ese No Estoy por ir Voy a hacerle una mano Voy a hacer como que me voy Y hago si está aquí escondido Vigilámelo Te he perdido de vista Vigilámelo ese porfa Sí, sí Pero que te he perdido de vista Vale Yo creo que me voy a vigilar Tío Esa vez que me vaya Por las paredes Tío Tranqui Yo te digo Pérdete Pierdi, ¿no? Ah, sabe Míralo, míralo, míralo Aquí viene Dale, dale Uff Me quedan pocas flachas Ya vamos a esperar Que ven que esté más cerca Oh, tiraco Lo has dado, lo has dado Vamos Me lo como Está bien, vale Eh, qué hijoputa ZZ No, me mata Me mata Bueno, chavales Esto ha sido todo Suscribiros, like Me gusta Comentar Toda esta herramienta Y... Dejaré el canal de Dino Y fríterla en la descripción Así que hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Adiós Chao, chao La Chao